sean bienvenidos a los alumnos continuación vamos a aprender cómo proyectar una vivienda y para esto tenemos pautas para proyectar la vivienda lo cual ustedes van a aprender para evitar improvisar construcciones o en todo caso una vivienda mal proyectada y nada funcional todos vamos a continuar continuar con estas pautas punto número 1 ubicación en el punto de ubicación más propiamente para que ustedes entiendan es como hacer un croquis de ubicación de cómo es un trabajo académico lo que ustedes van a hacer es buscar en un sitio de este lugar donde está el colegio luz y verdad ustedes se buscan por ejemplo este visto desde arriba colegio luz y verdad todo esto ya entonces si yo hago zoom puedo ver los lotes o casas de más cerca todavía se sigue viendo el techo del templo y me ha gustado a mí este lote en esquina porque el lado más largo está orientado hacia el norte y otra de sus caras el este más claro su espaldas está hacia el oeste y hacia el sur lo que ustedes tienen que tomar en cuenta si está ubicada en una pendiente pues que es un terreno plano ya por ejemplo este terreno en pendiente casi tiene 45 grados es un poco complicado para poder construir pero si se dan cuenta las ventajas es que se pueden hacer interesantes formas en la fachada por ejemplo esto es un fotomontaje se ve interesante pero sin embargo eso implica el presupuesto bastante elevado porque se tienen que hacer muros de contención más de lo que habitualmente se hace en una construcción normal si se dan cuenta aquí en esta y viene que ya está construida han tenido que levantar cimientos altos para poder llegar a su horizontalidad pero si nosotros pero cuando tenemos terrenos planos no hay necesidad de poder hacer construcciones extras como se ha visto en la anterior y en la fachada se puede hacer algo sencillo pero no se ve tan interesante como cuando es pendiente pero obviamente no se hace gasto tanto en pendiente punto número 2 orientación en la orientación es importante que las ventanas primordialmente de los dormitorios estén orientadas hacia el norte y por qué por qué ventilar una habitación ventilar cumple la función vital de proporcionarnos oxígeno además el cambio de aire nos hace sentirnos más cómodos disipa los malos flores y mantiene la humedad si ventilamos bien todas las habitaciones de nuestra casa evitaremos la aparición de moho por la condensación además impediríamos posibles afecciones respiratorias debidas a la suciedad existe una habitación especialmente importante en la que debemos poner toda nuestra atención a la hora de ventilar el dormitorio por varios motivos después de toda una noche durmiendo el aire necesita renovarse así hay que dejar entrar el aire puro para evitar la proliferación del microorganismo el ambiente del sueño es fundamental para dormir bien la habitación debe mantenerse a una temperatura adecuada y debe estar libre de olores contribuyendo la ventilación diaria a ello esto significa que es importante que los rayos solares penetren a la habitación a través de las ventanas pero eso va a suceder siempre y cuando estén orientadas hacia el norte por ejemplo aquí tenemos la trayectoria del sol durante el verano por estas líneas segmentadas que se puede ver esa es la trayectoria durante el verano si se dan cuenta la proyección de la sombra siempre va a dar perpendicular a la superficie y eso significa que no entra los rayos solares pero sin embargo si tomamos en cuenta invierno la trayectoria del sol es más inclinada eso significa como es inclinada de este costado ya vale decir del norte va a poder ingresar por la ventana y prácticamente va a proyectar quizá hasta la mitad de estas habitaciones entonces eso significa que esa penetración de los rayos solares puedan ayudar a purificar el ambiente entonces es muy importante que las habitaciones y principalmente los dormitorios tengan una ventilación natural y también iluminación natural porque si no hay el ambiente es bastante oscuro no se puede hacer incluso trabajos es necesario sí o sí de un iluminación artificial extra y a la vez se ve bastante pesado por ejemplo en este caso cuando no hay en este caso cuando la ventana está mal orientada hacia el oeste y la entrada de los rayos solares es bastante perjudicial porque justamente entra una tarde cuando ya no necesitamos ¿no? y demasiado fuerte entonces es ese motivo porque a veces pasa esto que se cubren con cortinas tapa con periódicos y así cuando no hay una ventilación natural es difícil que el aire concentrado de los dormitorios se puedan renovar ya sean de las actividades íntimas de las parejas o en caso de enfermedades entonces es muy importante una ventilación natural punto número 3 presupuesto en este punto debemos considerar los ambientes mínimos que requiere una vivienda y también las superficies mínimas de cada ambiente por ejemplo aquí tenemos ambientes bastante necesarios la cocina comedor sala dormitorio y baño común ambientes que ambientes que son muy necesarios ya seamos de escasos recursos o que o seamos de una condición económica bastante acomodada ¿no? entonces entonces por ejemplo he puesto ahí superficies mínimas por ambiente por ejemplo la cocina de 8 metros cuadrados comedor 12 metros cuadrados la sala de 12 metros cuadrados el dormitorio 12 metros cuadrados el dormitorio principal que es para la pared 15 metros cuadrados el baño común de 6 metros cuadrados y todos sumados son 65 metros una vez teniendo esta sumatoria de la superficie total de 65 metros cuadrados que consta de todos los ambientes mínimos que requiere esta comienda entonces multiplicamos el valor de la superficie total por 250 dólares por metro cuadrado que es equivalente a la construcción de la vivienda eso significa listo para vivir entonces el resultado es de 16 mil 250 dólares ese sería el valor de esta vivienda mínimo no entonces si se dan cuenta cuesta bastante caro tener una vivienda es por eso que es muy importante saber proyectarse cuánto humo es su capacidad para que pueda aspirar quizá a más ambientes a ambientes más amplios y de acuerdo a eso se pueda planificar bien entonces por ejemplo también tenemos ambientes extras por ejemplo un estudio patio que es cuarto de servicio a la vez cuarto de visita un hall garaje cuarto de servidumbre que en este caso es para la empleada las gradas en caso de que sean dos plantas vestidor en caso de que sean para el dormitorio principal con su vestidor independiente entonces todas esas comunidades implica costo entonces no es fácil nomás decir yo quiero un dormitorio bastante grande digamos de 10 por 5 por decir no entonces eso nos va a costar caro porque ya les había dicho que por metro cuadrado es aproximadamente 250 dólares la construcción entonces de acuerdo a eso nosotros vamos a poder proyectarnos bien punto número cuatro organizar el interior de la vivienda para esto debemos tomar en cuenta desde el momento del ingreso a la vivienda debe estar lo más próximo la sala y posterior a esto el comedor y contigo eso la cocina ya porque si imagínense si la cocina estuviera alejado en este imaginemos o no al momento de servir llevar al comedor sería bastante complicado llevar entonces correcto que esté contigo y otra cosa todos los ambientes deben tener su ventilación e iluminación natural esto significa propias ventanas no dependientes de otra habitación porque imagínense que esto fuera todo esto sin ventanas sea este lado el vecino entonces si uno quiere plantear o solucionar si uno piensa solucionar con una ventana contigo hacia un ambiente entonces no hay una correcta ventilación porque depende de esto y el flujo de aire no corre entonces no es correcto por ejemplo en este caso los los baños están sin ventilación natural entonces imagínense uno puede usar este baño y se concentra en mal olor no hay una ventilación correcta ni mucho menos una ventilación otra cosa que deben tener bastante cuidado es en la proporción de los ambientes por ejemplo la sala y comedor son ambientes sociales porque ahí nos reunimos o se reúnen todos estos usuarios de la vivienda por ejemplo son 1 2 3 4 5 6 7 8 8 personas imagínense aquí no caben en este comedor y tampoco en esta sala entonces debe ser más grande quizá posiblemente el doble de estos dormitorios entonces hay que considerar bien eso para que no tengan ese tipo de problema otra cosa que debemos evitar son estos pasillos oscuros y largos que parecieran que son para el perinto y podemos tomar como ejemplo este diseño donde todas las habitaciones se evitan desfacidos punto número 5 ejecución de obra en la ejecución de obra tenemos que tomar en cuenta que las situaciones de la topografía de nuestro terreno pueden hacernos variar en nuestro presupuesto en este caso cuando ya esté acabado el muro de contención recién se va a poder hacer la construcción de la vivienda pero sin embargo también tenemos ventaja donde vamos a poder ver bastante terrazados directamente por la topografía se forman terrazas lo que enriquece bastante nuestra fachada vista entonces por otro lado los detalles en la fachada es lo que enriquece por ejemplo aquí se está formando un muro colgado y ventanas bastante espeltas y delgadas y los acabados también obra fina los contrastes por ejemplo en el revoque blanco paredes con textura de piedra barandas de vidrio en fin también debemos tomar en cuenta el tipo de material que se ha de usar los detalles siempre enriquecen la fachada por ejemplo en este caso es una jardinera que está impermeabilizando para que pueda poner su respectivo abono y para que se puedan plantar plantas de maceta por otro lado los acabados en obra fina por ejemplo aquí esta es una cerámica color madera y esto de los peldaños es porcelanato negro aquí por ejemplo estamos viendo el vestido piedra y el contraste con vidrio oscuro podemos apreciar que se está formando una terraza gracias a la topografía del terreno eso eso son las ventajas y también otra terraza se ha formado y en el borde de la terraza se ha formado una jardinera y se puede apreciar ahí el fondo el paisaje de la ciudad y es importante por eso es importante por eso planificar bien para poder aprovechar al máximo las situaciones de las condiciones del terreno en este otro ejemplo vamos a poder apreciar el proquis de ubicación y justamente aquí su parte y se puede apreciar ahí el lote está justamente un pasaje ya debe ser así su propio y la superficie o la topografía de este terreno plano y es más fácil para poder construir ahí se ve ya fundaciones y hasta punto de columnas y nuestro compañero de trabajo y ya se ven las columnas que se han entregado se dan cuenta es diferente construcción nos facilita el terreno bastante y también los detalles de construcción por ejemplo este tipo de construcción es perfil de acero el tipo de material esto que es ladrillo de seis huecos y los detalles también formando la echada por ejemplo este volado que quedó con un hueco ahí van formando la fachada y de acuerdo a veces los 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 a veces los lotes nos nos limitan a ser más más fachadas en este caso por ejemplo solamente nos ha permitido hacer las fachadas una posterior que se está y otra en cada principal ingreso siempre viendo el tipo de material que se ha de usar este ejemplo es un falso con placas de drywall los detalles siempre enriquecen las fachadas el diseño mismo es diferente a fachadas por ejemplo el contraste como se va a llevar del revestimiento esto es una cerámica tipo madera y esto va a ser color blanco de boca pero sin embargo si se fijan hay unas líneas ¿no ves? y también una ventana que se va a formar en esquina también en los espacios interiores por ejemplo en este caso iba a ser oscuro la otra manera que se puede aprovechar es con ventanas por encima del techo ¿no? en este caso se construyó una ventana de puro vidrio de seguridad lo cual permite entrar los rayos solares y además calentar ya que esta habitación está con ventana orientada hacia el sur pero sin embargo con esta otra ventana ya hay un equilibrio en la temperatura del ambiente y además la iluminação los detalles siempre enriquecen y los detalles siempre serán de acuerdo a la creatividad del diseñador en este caso son huequitos de ventana que se están formando y esta es la vista interior de como como quedó es una ventana esquina y es una sensación de que se está pixeleando todo esto ¿no ve? esto es una grada donde tiene bastantes detalles y acabados entre porcelanato y eso y peldaños suspendidos si se dan cuenta por la forma misma se ve distinto a los demás tipos de vivienda los detalles para decorar el interior de la vivienda este es el mesón de la cocina ahí tiene el lava plato ventana con inclinación y por último ahí vemos el diseño final de como tiene que quedar entonces es depende de ustedes cómo se diseñan y por último esta es la forma cómo quedó este bien los dejo y gracias nuevamente por todos y así finalizamos esperando que estas pautas básicas te ayuden a tener criterio para poder proyectar una vivienda de acuerdo a tus necesidades funcionales y condiciones económicas hasta pronto y y ¡Gracias!